No me lo digas por favor porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz que me temiendo Por lo que puedo sospechar algo tú quieres terminar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el comentero No me digas que te vas porque me muero Que si es esta la razón por la cual miras con dolor Como si fueras a matar lo más sincero Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza Con tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor No me lo digas por favor porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz que me temiendo Por lo que puedo sospechar algo tú quieres terminar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el mundo entero No me digas que te vas porque me muero Que si es esta la razón por la cual miras con dolor Como si fueras a matar lo más sincero Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza Con tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza Con tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor Dame la bendición de la esperanza 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 ¡Bravo! ¡Ovación! Todo el público está de aquí en este momento, el mundo entero. Un himno, diría yo, de nuestro querido maestro Rubén Rada. ¡Qué hermoso este arranque de programa de esta semifinal! Rubén, ¿qué te parecieron tus pollitos cantando este temazo? Que lo hicieron maravillosamente bien, me dieron ganas de bailar, pero bueno, yo ya me olvidé de los pasos antiguamente. Pero cantaron muy bien, hicieron muy bien las voces. Estoy realmente agradecido de lo que han hecho con esta canción para mí. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo!